No tengas miedo No tengo mucho más que el cielo para darte Y poco a poco iré aliviando tu dolor Y aunque es difícil, no hay imposibles cuando de verdad se ama Porque el amor cuando es sincero no se acaba Y nunca pierde la esperanza el corazón Ese corazón que dice que te necesita no tener tu brazo se me debilita No tiene razón, no hay explicación a la esperanza del corazón Y si tú dices que el amor te falló en el pasado Que mentiras y promesas ya te han lastimado No hay que soñar, siempre hay que luchar Tu esperanza del corazón No hay que olvidar Que lo importante decaer es levantarse Vive la vida sin temor a equivocarte Que el amor siempre te despierte una ilusión Y aunque es difícil, no hay imposibles cuando de verdad se ama Porque el amor cuando es sincero no se acaba Y nunca pierde la esperanza el corazón Este corazón que dice que te necesita no tener tu brazo se me debilita No tiene razón, no hay explicación a la esperanza del corazón Y si tú dices que el amor te falló en el pasado Que mentiras y promesas ya te han lastimado No hay que soñar, siempre hay que luchar Por la esperanza del corazón Por más que intenté ignorarlo No te he podido juzgarlo Ya me cansé de darle mil pretextos Quiero funcionar Siento que tienes que escuchar Este corazón que dice que te necesita no tener tu brazo se me debilita No tiene razón, no hay explicación a la esperanza del corazón Y si tú dices que el amor te falló en el pasado